¿Qué tal amigos? Les habla Benja Futbolero y sean bienvenidos a un nuevo video más para mi canal. Bueno muchachos, en el día de hoy les traigo un video bastante interesante, así que bueno, lo he visto ahí en la plataforma de YouTube con diferentes youtubers y de diferente estilo, así que, de hecho, vamos a traerlo al canal de una vez. Lo había pensado antes, pero no me había decidido, así que ahora me decidí y lo traje al canal. Bueno muchachos, este video consiste en escribirle a youtubers chilenos o puede ser que me vaya un poquito a Colombia, por ahí, que conozco algunos youtubers también, pero a Europa no me voy a ir porque ni de locos me van a contestar, así que no, si pensaban eso en este video, no. Así que bueno, vamos a escribirle a youtubers y en el título pondré cuántos youtubers le escribí porque ahora mismo no lo sé porque a veces Instagram te limita las opciones, he visto ahí en los retos que le han pasado a algunos muchachos, así que esperemos que eso no nos pase, así que mi meta hoy es 20 youtubers escribirle, así que esperemos lograrla y sin nada, más que decir, esperemos que nos respondan los youtubers chilenos que por lo menos me respondan un mensajito, un simple mensaje, así que bueno, sin nada más que decir y alargar la intro, comencemos. Bueno muchachos, el primer youtuber que le escribimos fue a Vagabundo Verde que ya es uno de los que más tengo confianza, por así decirlo, es uno de los youtubers que más me ha ayudado, que me tendió la mano en la primera, apenas le escribí para hacer la entrevista, que si no la han visto, vayan a verla, que esperan aquí arribita, te dejo la tarjetita para que te pases por el canal, así que bueno, a Vagabundo Verde le escribimos, le dijimos, ¿qué tal máster? ¿cómo anda tu día? y ¿cuándo suba un nuevo video? ahí, tranqui, a ver si esperara que nos responda Vagabundo, me parece que se desconectó hace 39 minutos, así que vamos a esperar, así que ya tenemos al primer youtuber escribiendo, le pasemos al segundo youtuber. Bueno muchachos, el segundo youtuber también es un conocido acá en el canal, tenemos un video y bueno, el segundo youtuber es Ariel Navarro, le escribimos a Ariel Navarro, a ver, esperemos que nos responda, con Ariel también he tenido constante ahí para hablar y todo, no hemos hablado tanto como con Vagabundo, pero igual hemos hablado ahí, así que le escribimos a Ariel Navarro, ¿qué pasa loco? ¿cómo andas? ¿cuándo subes un nuevo video? así de ahí, para que responda, ojalá se responda porque Ariel trabaja igual así que esperemos a que nos responda, nada más que decir, así que pasemos con el tercer youtuber. Bueno amigos, el tercer youtuber que le vamos a escribir es a Ben Reds, de cámara hincha, conforma los tres, con Omar, con Cris y con Benja, que son cámara hincha, así que le escribimos a Ben Reds, esperamos que nos responda, y yo le puse, buena Ben Reds, estuvo bueno el último video de cámara hincha, así que esperemos a que nos responda, pasemos con el cuarto youtuber, bueno muchachos, ya le hemos escrito al cuarto youtuber y el cuarto youtuber es el Kraken, el anónimo del FIFA, bueno muchachos, le escribimos al anónimo del FIFA, le pusimos, buena Kraken, ¿cómo andas? oye bro, estoy escribiendo a youtubers chilenos, si te incluí, espero tu respuesta ahí, bueno es un poquito de confiado, así que, a ver si nos sale el tiro por la culata, o nos sale bien la jugada, así que, pasemos al siguiente youtuber. Bueno muchachos, el siguiente youtuber que le escribimos fue, uno grande acá, me gustan bastante los videos, son bastantes youtubers, así que, el que le escribimos ahora fue, Leito Bascuñán ahí, le escribimos, a ver, nunca le hablaban ni nada, así que le pusimos, bueno Leo, ¿cómo estás? oye bro, estoy escribiendo a youtubers chilenos, si te incluí, espero tu respuesta, lo mismo, que le escribimos anónimo, voy a copiar y pegar, porque si no, se va a hacer eterno el video, así que, esperemos que nos responda, sería un grande, un grande, un grande Leito Bascuñán, así que pasemos al siguiente youtuber. Bueno muchachos, el siguiente youtuber es nada más ni nada menos que, José Ignacio Lucero ahí, le escribimos, hola José Ignacio Lucero, ¿cómo estás, bro? Oye bro, estoy grabando un video para mi canal, escribiendo a las youtubers chilenos, si te incluyes, espero tu respuesta, ahí. José Ignacio Lucero me ha mandado un video saludándome, amigos, así que, por lo menos ya me ha respondido en alguna ocasión y, esperamos que me responda en esta que estamos haciendo el video, ahí también le incluí que estamos haciendo el video, así que, pasemos al siguiente youtuber. Bueno muchachos, el siguiente youtuber que le escribimos fue nada más ni nada menos que, el hijo de la pachamoma, Klaus.7, le dijimos, hola Klaus, estoy grabando un video para mi canal, describiendo a las youtubers chilenos, si te incluyes, espero contar con tu respuesta. Ahí, jugándomelo un poquito, así que, yo creo que ese mensaje se lo vamos a mandar a todos, así que, sigamos con el siguiente youtuber. Bueno muchachos, el siguiente youtuber es Javier Gamer. Bueno, le hemos reaccionado a dos canciones ya, no ha podido responderme en Instagram, pero sí, ha estado en un video mío comentando, así que, le escribimos, hola Javier Gamer, estoy grabando un video para mi canal, escribiendo a las youtubers chilenos y te incluyes, espero tu respuesta. Así que, vamos a ver, dudo que Javier no responda, porque no es muy activo en redes sociales, pero, juguémosla, sigamos con el siguiente youtuber. Bueno muchachos, el siguiente youtuber es nada más ni nada menos que Cristobal, de Cámara Hinchas, le escribimos básicamente lo mismo. Hola Cristobal, estoy grabando un video y todo eso, así que, para qué alargarlo tanto, si es lo mismo, así que, vamos a ver si es que no responde. Sigamos con el siguiente youtuber. El siguiente youtuber que le hemos escrito, César Guapitex. Bueno, Guapitex, sí que es difícil de que nos responda, pero igual ahí, sin miedo por la vida, le escribimos lo mismo, le estoy grabando un video para mi canal, escribiendo en la youtuber chilenos y, espero que me respondan, así que, ahí jugándome la sigamos, pasemos con el siguiente youtuber. Bueno muchachos, ya saliendo un poquito de Chile, nos fuimos a Colombia, parcerito, cafetero, dudo que haya algún colombiano viendo mi video, pero bueno, si quieres conmigo, comenta, comenta. Bueno, le hemos escrito a Harold Caicedo de Locos por el Fútbol, sí que me ha respondido en algunas ocasiones algunos mensajitos y tal. Bueno, le puse hola Harold, ¿cómo estás? ¡Pah! Saludos desde Chile. Así que, bueno, ahí jugándolo, no, esperemos a que nos responda. Pasemos al siguiente. Bueno muchachos, el siguiente youtuber que no podía faltar, ni mucho menos, es el señor Gabo Carvajal, que es verdad que ha estado inactivo en YouTube, pero está de regreso, porque conversó un poquito ahí, estaba planeando un video, así que, bueno, le hemos escrito lo mismo a Gabo, estoy grabando un video y todo eso, así que esperemos a que no responda, porque por lo que veo, se pasa poco por su cuenta de YouTube, así que, bueno, jugársela, sigamos. Bueno, me faltaba uno de cámara hincha que lo estaba viendo y era Omar Laga, le hemos escrito, le pusimos Omar Laga, estoy grabando y todo eso, así que vamos a ver si es que nos responde, porque una vez se demoró bastante en responderme, pero me respondió que lo importante, así que ahí le escribimos a Omar Laga, completamos todo cámara hincha, así que pasemos al siguiente. Bueno muchachos, ya le hemos escrito al siguiente y este es Dr.Foot, le hemos puesto prácticamente lo mismo a Dr.Foot, estoy grabando y todo, así que esperemos a que nos responda aquí Dr.Foot, hace puro video de fútbol información, sabía que y todo, así que muy buen canal. Así que por jugar, pasemos al siguiente YouTuber. Bueno muchachos, pasamos al siguiente YouTuber y este es el chileno loco más conocido, ahí cuando le salió a DJ Mario ahí, por ahí se filtró, le salió a CR7 en un sobre de plata, o sea de locas, así que al chileno loco le escribieron prácticamente lo mismo. Se me están acabando las ideas, así que voy a pensar un poquito y seguimos. Bueno muchachos, nos fuimos a Bolivia y le escribimos a Bocha Bochita, que se creó un canal hace poquito, hemos hecho envío con él, así que tenemos buena relación y súper humilde, me responde siempre. Y le hemos puesto, ¿qué pasa Bochita? ¿cómo está? Felicidades por superar los mil suscriptores en YouTube. Así que Bochita, yo creo que me va a responder. Seguimos con el siguiente. Bueno muchachos, quedándonos en Bolivia, le hemos escrito a Ramirín, le hemos dicho. Hola Ramirín, buenos videos bro, siga así, algo cortito ahí, así que esperar a que Ramirín nos responda. Pasemos al siguiente. Bueno muchachos, el siguiente YouTuber que le escribimos fue Eddie Oz. Le hemos dicho, hola bro, está rompiéndola en YouTube, siga así crack, porque ahí se tratan bastante de crack, así que sigamos con el siguiente YouTuber. Bueno muchachos, ahora pasamos a Argentina y ahí andamos un poco al extremo. Este sí que me vuelvo loco, si me responde. Edzequiel de Argentina, le hemos escrito a la máquina, ¿cómo andas? A ver qué nos dicen. Pasemos ya prácticamente al último. Bueno muchachos, y el último, yo estaba esperando cerrar con Frank Cucho, el ídolo de las reacciones, uno de los primeros que comenzó con este tema de las reacciones en YouTube, así que le puse, ¿qué pasa Frank Cucho? Sos un genio pa. Ahí cerrando a lo grande con Frank Cucho, que me ha subido, o sea, resubido su historia, yo lo mencionaba en su historia y él me ha resubido, así que, ojito, puede que me responda, así que le hemos inscrito a 20 YouTubers, así que, esperar ahora solamente a que nos respondan. Ojo, digo que ya me respondieron dos, dos ya me han respondido, así que no nos vamos en cero, pero igualmente vamos a esperar un poco más de tiempo, así que, cerramos el video, cuando ya sepa cuánto me respondieron, futboleros. Bueno amigos, ya estamos aquí de vuelta, ya pasó toda la tarde desde que hicimos la primera parte escribiéndole a los YouTubers, que fueron 20. Bueno muchachos, tengo un resultado sorprendente. Me respondieron 9 YouTubers de los que les escribimos en la tarde, así que estoy bastante sorprendido, 9, casi el 50%, así que, bueno, y eso que he dejado pasar poquito, porque la estoy haciendo el mismo día y hay YouTubers que la hacen al otro día y esperan a que le respondan más, pero no, yo viendo toda la cantidad que fueron 9, entonces quedé loca, así que bueno, aquí estamos haciendo y revisando qué nos respondieron a nuestros YouTubers, porque ustedes se preguntarán lógicamente, así que, bueno, el primer YouTuber que nos contestó fue Ben Rex de Cámara Hinchas, que nos respondió apenas les estábamos escribiendo, así que estaba ahí conectado a Ben Rex, así que si estabas viendo este video, un saludo y gracias por responder amigos, que nos puso gracias, porque ya que nosotros le hayamos preguntado, estuvo bueno el último video de Cámara Hinchas, él nos dice gracias y nos manda una muy así, así que muchas gracias Ben Rex por responder, así que el siguiente YouTuber que nos respondió fue el hijo de la Pachamá, Klaus.7, humildemente nos respondió, yo me sorprendí porque nunca me había respondido mensaje, así que tuve suerte, me dijo hola amigo, gracias por considerarme, así que de nada crack, gracias a ti por responder, así que ya tenemos a dos que nos respondieron, así que el tercer YouTuber que nos respondió fue el de Colombia, porque hago así si es claro, bueno, Harold Caicedo de Locos por el fútbol, nos dijo hola Benja, bien, gracias, y tú que tal, saludos crack, así que bastante bien Harold Caicedo de Colombia, así que muchas gracias Harold, dudo que estés viendo este video, pero igual te mando un abrazo desde acá de Chile, muchas gracias por responder amigo. Bueno, y el cuarto YouTuber que nos respondió también es parte de Cámara Hinchas, amigos, y es Cristóbal que nos dice, buena compadre, saludos para los sub, así que les mando un saludo, así que muchas gracias Cristóbal, si estás viendo este video te mando un abrazo y muchas gracias por responder amigo. Pasando al siguiente YouTuber que nos respondió fue Vagabundo Verde que nos dice que el fin de semana va a subir el video, así que muchas gracias Vagabundo, que puede ser que esté viendo este video, así que te mando un gran abrazo amigo y muchas gracias por los consejos y siempre estar ahí y más ahora que me respondiste, así que muchas gracias ahí Vagabundo Verde. El sexto YouTuber que nos respondió fue de Bolivia y es mi gran amigo Bochita que nos dice, gracias bro, todo bien, gracias a Dios, ahí está Bochita y tranquilo respondiendo, así que muchas gracias Bochita y que llegó a sus mil suscriptores, así que un abrazo amigo y muchas gracias por responder. Pasamos al siguiente que nos respondió. El siguiente YouTuber es para conformar Cámara Hinchas, ya no había respondido Benjamín Cristóbal y ahora nos responde Oman Laga, así que Cámara Hinchas súper humilde nos respondieron todos y Oman Laga me dijo, hola amigo, buenas tardes, que necesitas, así que bastante amable ha ido Oman Laga diciendo que necesita y bueno yo solamente necesitaba que me respondieras Oman Laga, así que muchas gracias y un gran abrazo amigo y sigan poniendo ahí los amigos de Cámara Hinchas que todos responden, así que un saludo crack. Pasando al siguiente, sorprendentemente no respondió Javier Gamer, nunca me había respondido, yo no me respondió así que dije no, muchas gracias amigo y me dice hola bro, saludos y también me manda uno así y me dice, estaba un poco ocupado, perdón por no responder antes y me manda uno como yo así, así que muchas gracias Javier Gamer por responderme, un abrazo también para ti amigo y siga poniéndole que vas a llegar a los 100.000 suscriptores. Y por último, el último youtuber que nos contestó fue Ariel Navarro que yo sabía también que no me podía fallar ahí Ariel Navarro y fue el único que me mandó un audio, así que yo lo esperé para escucharlo con usted, así que yo le había dicho, que pasa loco como andas cuando subí un nuevo video y ahora me responde el audio, así que vamos a escuchar que nos dijo Ariel Navarro, así que vamos a ponerle oído a su audio. ¿Qué pasa compita? ¿Cómo estáis? Oye loco, o sea, dice que bueno, no sé qué mierda pasó en Instagram y le tenía silenciado bueno, pero así me acabo de ver todas las notificaciones que me enviaste bueno, o sea, todos los mensajes y así me los grito bueno, así que disculpa hermano bueno, disculpa. Eeeeh, ese video que lo que lo compartió, parece que fue el que tuviste el problema y como que lo rodearon, ¿o no? Bueno, ahí, no sé qué le pasó en el Navarro, me tenía silenciado en Instagram, bueno, fue un error, así que se entienda, amigos, si están viendo este video, te mando un abrazo, muchas gracias por responder y amablemente con un audio. Y bueno, el video que tuve problemas con pobreza lo estoy solucionando, así que próximamente se viene al canal, así que, bueno muchachos, me respondieron a sus nuevos youtubers. Bueno muchachos, el video, yo lo estaba despediendo aquí y cuando estaba editando, amigos, me respondieron dos personas y son dos youtubers grandes de acá de Chile, entonces dije, ¿cómo no los voy a poner? Así que, bueno, a continuación les mostraré los dos youtubers que me respondieron mientras editaba. Bueno, uno fue el Kraken, el anónimo del FIFA que me pone, saludos, bro, súper cordial ahí, el anónimo del FIFA humilde también me había respondido antes. Y bueno, me respondió acá, así que nos salió bastante bien la jugada. Y otro que me sorprendió bastante fue Dr. Food, que nos manda solamente un emoji ahí, así que eso quiere decir que nos respondió, así que muchas gracias también, Dr. Food. Así que, bueno, ahora sí que pueden seguir con la despedida del video, así que muchas gracias y que haya valido la pena que se quedaran hasta aquí. ¿Qué les pareció? Déjenmelo en los comentarios, si quieren que haga un nuevo video así describiendo a las futbolistas, famosos, todo lo que ustedes quieran, así que déjenme todas sus opiniones en los comentarios. Bueno, amigos, sin nada más que agregar este video, si les gustó, no te olvides dejar tu fuertísimo like, chame la llora, es un montón. Ahí te voy a dejar el botón para que te suscribas a este canal y te guste la familia futbolera. Así que, bueno, muchachos, sin nada más que decir, se despide, Peja Futbolero. ¡Abrazo de gol!